¡Oh, oh, hola mis niños! ¿Cómo están? Bienvenidos a otro video aquí en este canal. ¿Listos para trabajar? ¡Comenzamos! ¡Hola! Soy yo, su profe Jenny, y vamos a trabajar otra vez con nuestro libro de juego y aprendo, el libro grueso. Específicamente en la página 185. ¿Y qué es lo que vamos a hacer aquí? Aquí vamos a leer palabras, ¿ok? Como hemos estado haciendo en videos anteriores y en las clases en línea de los viernes. Vamos a leer palabras que están acomodadas en una rueda de la fortuna y tenemos que completarlas. Para que me comprendan mejor, vamos a hacer ese trabajito juntos. ¿Listos? ¡Vamos! Ok, ya estamos aquí. Vamos a trabajar con la ficha 185 de nuestro libro juego y aprendo. ¿Qué es lo que vamos a hacer aquí? Aquí tenemos una rueda de la fortuna y cada asiento tiene una sílaba aquí y una sílaba acá. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Ok. Vamos a completar este espacio poniendo la sílaba que está arriba, ¿ok? Vamos a empezar. Voy a elegir esta. Tienes que ir leyendo primero la que está aquí y después la que está acá, ¿ok? Vamos a empezar. La L y la A suenan la, ¿ok? Aquí dice la. Y aquí abajo en el asiento tenemos la T y la A que suenan ta. ¿Qué es lo que voy a hacer a continuación? La que está aquí arriba la voy a bajar aquí y voy a escribirla. La L y la A. Ya que están las dos aquí juntas, voy a leer la palabra completa. ¿Qué dice? Dice la-ta. La-ta. ¿Qué es? La-ta. ¡Excelente! Tenemos la primera palabra armada que es lata. Ahora, por ejemplo, vamos a comenzar con la que está aquí. La T y la A suenan ta. ¿Ok? Y vamos a leer la que tenemos aquí abajo. La B y la O suenan bo. ¿Ok? La que está aquí arriba la voy a bajar acá y vamos a poner la T y la A. Ahora voy a leer las dos sílabas juntas para formar una palabra. Ahora, si esta suena bo y esta suena ta, ¿qué dirá? Bo-ta. Bo-ta. ¡Excelente! Aquí dice bota. Yo ya hice este ejercicio con los dos asientos de color guinda. Te toca a ti resolver los que están aquí arriba y los que están aquí abajo para descubrir qué palabras estamos formando. Y ya está. Has leído todas las palabras de la Rueda de la Fortuna. ¿Ok? Estas palabras son palabras cortas para que nosotros empecemos a practicar y empecemos a leer. Porque ya vamos a tercero. Y en tercero nos espera una gran aventura para aprender a leer textos y textos largos y muchos cuentos. Los veo el viernes en la clase en Teams. Ok, acuérdense que es a la una y tienen que estar listos con todos sus materiales. ¿Ok? Nos vemos en un siguiente video y también nos vemos el viernes. Adiós.